¿Qué es la Comisión Negociadora? 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 Educación, salud, vivienda, derechos para los compañeros tercerizados, para los directivos sindicalizados, para la comunidad en general, no tienen avances al momento. Insistimos en que Ecopetrol debe tomar una posición diferente para que hayan avances significativos en donde podamos al día 40 firmar una convención colectiva que beneficie a las dos partes, por el sostenimiento de la empresa, por el país y por mejorar los derechos laborales de los trabajadores. Invitarlos a que sigamos atentos a las direcciones del sindicato, invitarlos a que defendamos todos a esta empresa que es el patrimonio de los colombianos como es Ecopetrol. Los invitamos a que sigamos en la pedagogía del proceso de la huelga. Ya el sindicato distribuyó unas cartillas en donde están el paso a paso que debemos hacer. Invitamos a los compañeros a que sigamos en la movilización, acatando las directrices del sindicato y entendiendo que a base de la lucha y la organización es que podemos sacar avante este proceso. ¡Viva la Unión Sindical Obrera! Sindicato que hizo posible la creación de Ecopetrol. ¡Viva, viva, viva! ¿Viva, viva? ¿Viva, viva! ¡Viva, viva!